Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto encontrarnos con la salud para terminar la semana bien informados. Estamos en directo, como siempre, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Saludo especialmente también a quienes madrugan y nos acompañan en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente en la población. Les hago una pregunta, ¿alguna vez han sentido ansiedad y no saben por qué? ¿O les da como un temor, como un sustico, como pánico? Pues es el tema de hoy en Su Médico en Casa, el trastorno de ansiedad, cómo controlar la ansiedad y los ataques de pánico. Resulta que el pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, normalmente pueden ir combinados, pero antes veamos lo siguiente. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos, como los ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Y lo más importante es que ustedes aprovechen este espacio para resolver todas las preguntas que tengan en relación con este tema. Por eso los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015. Es tan común que exista ansiedad y que no sepamos por qué, cuál es la causa, cuál es el motivo o el trastorno de pánico, que es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo, acompañados por síntomas físicos además. Tema del día en su médico en casa. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Comenzamos su médico en casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. También tenemos redes sociales para que interactúen en Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Yo los invito para que participen activamente en el tema del día. ¿Qué tan grave puede ser un trastorno de ansiedad? Por ejemplo, ¿cómo no confundirlo con otro tipo de trastorno? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuáles son esos síntomas? Está con nosotros a esta hora el doctor Cristian David Vargas Upegui. Él es psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además es docente de la misma universidad. Y también pertenece al grupo de investigación en psiquiatría que se llama Gypsy. Bienvenido. Gracias por estar acá, doctor. Gracias, Yasmin, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Hablemos, partamos de tantos términos que son como muy similares y que de pronto podríamos confundirlos. Ansiedad y estrés. ¿Existe diferencia? ¿Cuál relación hay entre ambos? Claro, el estrés es un término muy global que utilizamos para describir cuando una persona está en una situación, algo le exige cambio y tiene que adaptarse. Incluso es un concepto que viene mucho de la ingeniería de materiales. Cuando decían como al hierro le ponemos tanta fuerza que se nos dobla o de alguna manera se estresa. Entonces los humanos también, toda situación que nos exija cambio, un matrimonio, un ascenso laboral, comprar un carro, una deuda, va a exigir también una adaptación. Ahora, dentro de la respuesta de estrés, que el estrés no tiene que ser pensado como malo, el estrés es lo que nos permite adaptarnos. Es normal, además. Es normal. Hay dos tipos de estrés. El eustrés, que es el estrés bueno que nos ayuda a adaptar y el otro es el estrés que no nos ayuda a adaptar que antes nos bloquea más. Y que nos puede enfermar. Y que nos puede enfermar. Porque se somatiza. Claro, entonces dentro de la respuesta de estrés ante una situación como por ejemplo divorciarme, yo puedo tener o mucha irritabilidad o ánimo triste, pero también puedo tener respuesta de ansiedad. Entonces ahí vemos que la ansiedad puede ser una de las formas como se puede manifestar el estrés. Y ahí la ansiedad entonces que sería una emoción, una respuesta ante algo donde a futuro o en este momento me está poniendo en riesgo o me está amenazando. Sí. Esa sería la ansiedad, una respuesta emocional ante esa situación potencialmente amenazante. Además que siempre decimos causa-efecto, ¿cierto? Si ocurre algún episodio en nuestra vida, esto nos puede generar ansiedad, estrés o de pronto un ataque de pánico. Pero si no existe nada, como puede ocurrir una vida tranquila, sin mayores sobresaltos, sin nada que lo altere a uno, ¿por qué se puede producir la ansiedad? Cuando no hay una respuesta, que uno diga, bueno, estoy ansiosa, ¿pero por qué? Perfecto. Entonces aquí empezamos a hablar de que la ansiedad, cuando nos sirve adaptarnos, está bien, ¿cierto? Es decir, tengo que estudiar mucho para los finales de la universidad y entonces estoy más ansioso, pero eso me lleva a que pueda organizar mis horarios, a organizar el fin de semana y estudio. Pero hay personas que esa ansiedad se vuelve muy intensa y el estímulo es pequeño. Pongamos el ejemplo de una fobia a los ratones. Sí. El estímulo es pequeño, pero la respuesta es como si fuera un león realmente. Un monstruo. Claro. O hay veces las personas empiezan con crisis de ansiedad, con una sensación de desasosiego, desespero, preocupadera, tensión muscular, taquicardia, vacío en la boca del estómago, y no encuentran qué es lo que está pasando. Resulta que nosotros tenemos un mecanismo de alarma, así como la alarma del carro que pita. Y en esa alarma biológica que se puede desencadenar cuando uno lo van a atracar o cuando está pasando algo grave, hay gente que se le despierta esa alarma sin que haya ladrón. Entonces, de alguna manera, como que el termostato que nos regula la respuesta ansiosa o no, no está funcionando tan bien. Y eso lleva a que entonces genere insomnio, irritabilidad. El ansioso, hay veces creemos que es el temeroso, pero el ansioso muchas veces es irritable, porque las cosas no le están saliendo, porque no siente que la gente le entiende, porque las preocupaciones lo tienen así, dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga en el día, distractibilidad. Entonces, ahora es muy bueno en el programa poder hacer esa diferencia. Hay gente que tiene esa ansiedad crónica, como de estrés todo el tiempo, de nerviosismo, pero hay otros que les da por crisis, como pasan los ataques de pánico. Muy bien, a esta hora saludamos a Lucenit, que nos acompaña en el municipio de Sabaneta. Bienvenida, y la escuchamos. Muy buenas noches, los presentes por el programa. Gracias. Y para ver, yo, a mí me está sucediendo en este momento todo lo que está diciendo el médico. Sí. Me gusta y sucede que yo estuve hace un año medio culebrilla, y partiendo de esa culebrilla, yo quedé así con esa sensibilidad, como con eso, a veces me da... Irritable. Sí, muy irritable, a veces me da como unos pensamientos tan malucos, que hasta me da pena contarlos, en fin, una situación muy maluca. Yo tomo agua, yo a veces, yo practico yoga, a veces hago respiración, ejercicios de yoga, cuando estoy muy estresada, pero cada rato me da eso. Y también tengo muy mal dormido, o sea, sujo en insomnio. A ver qué me puede decir el médico, si es tan amable. Gracias, Lucenit, por acompañarnos a usted igual. Gracias por acompañarnos en su médico en casa, y está pendiente Lola, que se encuentra en Bogotá. Respondemos a la señora Lucenit. Doña Lucenit, hay dos cosas importantes ahí que podemos nosotros aprovechar para responderle a ella. Un evento estresante, como por ejemplo tener una culebrilla, donde hay dolor y no lo deja dormir a uno. Y que no es cualquier cosa. Es un factor que exige adaptación. Entonces, eso pudo haber sido como la gota que rebasó ya el agua, ¿cierto? Y que hace que explote. Muchas veces las personas... El detonante. El detonante, sí, el gatillador. ¿Y qué es lo que ella nos está contando? Que ya ese sistema de alarma está tan disparado que empieza a alterar, por ejemplo, el sueño. Uno tiene tanta pensadera, eso se llama rumiar, darle vuelta y darle vuelta a los pensamientos, no como que las vacas que mastican, mastican y vuelven y vuelven y mastican y mastican y tragan. Nosotros hacemos eso con los pensamientos. Entonces, tenemos un sistema de alarma todo el tiempo disparado y queremos a las 10 de la noche acostarnos. Y ese cerebro dando vueltas, dando vueltas. Muchas de las cosas que doña Luz de Nil nos está diciendo, como el yoga, la relajación, como lo vamos a ver ahorita, evitar el consumo de cafeína, actividad física, nos sirven mucho para regular ese sistema. Pero ya en esta situación donde no nos está funcionando, ahí es donde uno dice, es bueno que tengamos la evaluación, o por el médico general, o inicialmente por el psicólogo, o ya en su momento por el psiquiatra. Hay que consultar entonces. Y de pronto, en su momento, doctor, ¿podría necesitar medicamentos? Aunque es mejor como la actividad física, el yoga, la meditación y todo eso. Ya, cuando los trastornos de ansiedad son leves o moderados, cambios en el estilo de vida y una buena psicoterapia nos puede ayudar. Pero cuando los trastornos de ansiedad son más, de moderados a severos, muy intensos, se acompañan de depresión porque pueden ocurrir, o de consumo de sustancias, como el consumo de alcohol, que es muy frecuente en los trastornos de ansiedad, hay veces solo con los cambios del estilo de vida y la psicoterapia nos quedamos corticos. Saludamos a Lola, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, gracias por estar en su médico en casa. Muy buenas tardes. Sí, señora, adelante con su inquietud. Gracias, muy amable. Bueno, la pregunta para el doctor es lo siguiente. Yo soy una paciente de 66 años y estoy medicada con trazadona a base de nueve meses. Pero entonces yo vivo con una ansiedad tremenda. Si no me tomo la trazadona, no duermo. Y hace una semana fui a neurología por cervical, y me... Entonces tal vez la doctora me notó mi ansiedad, como mis nervios y todo, y me formuló la fluocetina de 20. Me la empecé a tomar en la noche con la trazadona, pero entonces yo noto, noté que me da como vértigo con la fluocetina. Tiene esos efectos secundarios. Sí, entonces la suspendí y empecé a tomarme día media, pero a pesar de que me tomo la media de 20, también siento lo mismo. Entonces no sé, doctor, sí. ¿Qué hacer? Yo continúo haciéndola, pero con nervios, ansiedad, me despierto. No es un sueño, a pesar de que me tomo la trazadona, no es un sueño tranquilo, es muy intermitente. Muy bien, señora Lola. Pues gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa, y yo la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Cristian antes de ir a la pausa. Esta pregunta de Lola nos ayuda mucho a adelantarnos a lo del tratamiento farmacológico. Muchas veces, por ejemplo, la trazadona o los medicamentos para dormir, si yo no soluciono la causa de base, que sería la ansiedad, no se va a mejorar nunca el insomnio. Entonces la trazadona no tiene un efecto bueno para bajar la ansiedad, solamente ayuda para dormir. Si yo no estoy manejando la ansiedad con algo que me baje la ansiedad, nunca el paciente va a poder quitar la trazadona. Ahora, la fluocetina tiene un efecto para calmar la ansiedad, pero se demora más o menos tres a cuatro semanas para hacer efecto. Y hay veces, es muy despertadora, entonces es mejor no tómalas en la noche, sino más bien separada o en la mañana. Entonces más bien separarla y esperar y darle más tiempito. O si no, si la ansiedad no baja, esa mente va a estar todo el tiempo pensando y usted no logra descansar. ¿Cuándo la ansiedad es normal y cuándo se puede convertir en enfermedad? Hay tanto para hablar de la ansiedad, sobre todo que está presente en cualquier momento de la vida y no tiene que tener un factor detonante, como lo decíamos ahorita. La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. También le pedimos a Vicente que se encuentre en Ibagué, que nos dé un minutico y ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de cómo controlar la ansiedad y ataques de pánico. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Muy valiosos, además, algunas recomendaciones. Si sientes que la ansiedad se ha incrementado, sigue las siguientes recomendaciones. Evalúa el tiempo que dedicas a descansar y el tiempo que gastas en el trabajo o el estudio. Ordena tu agenda y descárgate de actividades. No intentes hacer todo al mismo tiempo y ponte metas realistas durante el día. Evita el trasnocho y respeta tus horas de sueño. Un cerebro que no duerme es una persona más ansiosa. Suspende el consumo de alcohol, estimulantes, bebidas basadas en cafeína o consumo de drogas. Practica ejercicio de forma regular, mínimo tres veces a la semana y mínimo 30 minutos. Practica alguna técnica de relajación. Ejemplo, la respiración diafragmática, relajación con contracción, estiramiento, yoga o meditación. Estas técnicas son sencillas y las puede hacer cualquier persona. Evita automedicarte. Esto sí que es bien importante. Algunos medicamentos o tratamientos naturistas pueden ser perjudiciales para tu caso. Una evaluación por tu médico, psicólogo o psiquiatra será lo más apropiado. La pregunta que hacía antes de ir a la pausa, ¿cuándo la ansiedad es normal y cuándo se puede convertir en enfermedad, doctor? Sí, Yasmín. Cuando tenemos una intensidad muy alta, eso me genera disfuncionalidad y no me permite adaptarme. Yo no puedo seguir mi vida cotidiana como mamá, como empleado, porque el nivel de tensión, la preocupación es muy fuerte. O cuando dura mucho tiempo, a pesar de que el estímulo ya se fue. Por ejemplo, presencié una balacera, pero todavía después de seis meses tengo una respuesta muy ansiosa. Eso puede ser un factor que me está diciendo ya esa ansiedad es patológica. Ahora, cuando aparece la crisis, sin ningún desencadenante, como en los trastornos de pánico o en el ataque de pánico. En el ataque de pánico es una crisis intensa, fea, de cinco o diez minutos, donde el paciente tiene una experiencia asquerosa, miedo a morirse, a perder el control, a enloquecerse, por ejemplo, o a impartarse. ¿A perder contacto con la realidad? A perder contacto con la realidad, con taquicardia, vacío en la boca, el estómago, sensación de mareo. Esa experiencia es tan asquerosa que como el paciente no entiende por qué, ya empieza a tener miedo de la próxima crisis, se empieza a encerrar, no empieza a ir al trabajo y ahí es donde aparece el trastorno de pánico, que es un subtipo de trastorno de ansiedad. Vamos a saludar ahora a Vicente, que se encuentra en la ciudad de Ibagué. Bienvenido, gracias por estar en su médico en casa. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes para el doctor y la doctora. Felicitamos por este programa. Gracias, Vicente. Lo siguiente, yo tengo ya tres años y medio de incapacidad por ansiedad y depresión y ahorita me dice el psiquiatra que ya tengo un estado de bipolaridad y me dice que la patología que parece es de carácter irreversible. Yo quería preguntarle al doctor que si es de carácter irreversible. Y lo otro es que si esta enfermedad se puede considerar como una enfermedad profesional, ya que esto redundó a raíz de que yo trabajaba en un campo que fue encerrado por un turno de trabajo y por el efecto de trabajo y por también este espacio de acoso laboral. Claro. Lo último que me dijo mi jefe, me acuerdo yo cuando ya estaba tomando trasodona y otros antidepresivos, fue que me dijo por alguna circunstancia, me dijo, aquí se va usted o me voy yo. Muy bien. Ahí resultó un ataque de pánico que me quedé bloqueado. Claro. Regresé a mi ciudad de Ibagué y empecé yo a no dormir, a bajar del peso de 85 kilos que pesaba, que iba pesando 48 kilos. Perfecto. De talla L y 38, bajé a talla S y a talla 28. Pues Vicente, vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor Cristian. Ya nos quedan pocos minutos. Gracias por estar en su médico en casa. Además lo invito para que se quede enseguida con mi compañero Juan Carlos que viene con su caso en casa porque el tema puede ser de origen, puede tocarlo profesional también, como usted lo decía. Para responderle a Vicente le tendría que hacer muchas más preguntas para yo poder definir hasta qué punto una enfermedad puede ser así con ese apellido de no lo podemos reversar, irreversible, hasta qué punto sí pudiera tener el ambiente laboral, un factor importante. Pero una cosa que quiero que le quede claro a Vicente y a todos los pacientes, siempre tenemos algo que hacer. Nuestro cerebro todos los días se está modificando, nuestras neuronas tienen cambios constantemente. Si uno tira la toalla y piensa que ya se desesperanzó con las enfermedades mentales o con la ansiedad, donde incluso la psicoterapia juega un papel tan importante y yo puedo cambiar mi estilo de vida completamente, ahí se apaga pues todo y ya. Pero aquí siempre tenemos algo que hacer. Así de pronto el médico haya dicho eso, yo más bien diría, no, busquémosle la combo al palo y otra forma de que este hombre sea funcional, porque el hecho de que me lo pensionen tampoco lo va a hacer que esté bien. Así es. Le vamos a pedir a Sani que se encuentre en la ciudad de Bogotá que nos dio un tiempito. El doctor Cristian la atenderá por línea interna porque nos quedan pocos minutos para concluir el tema, doctor. Respondamos a la pregunta del día, ¿cómo controlar la ansiedad y los ataques de pánico? Primero, Yasmin, recomendaciones. Recomendaciones. Tenemos que tener una vida mucho más tranquila, es decir, menos ocupaciones, ir más despacio, utilizar la técnica de respiración cuando ya uno está sintiendo que la ansiedad se está disparando. También poder de alguna manera no creerle todo a lo que el cerebro está diciendo porque en la ansiedad hay mucha catastrofización y uno piensa lo más negativo inmediatamente. A partir de ahí, si las estrategias básicas, el ejercicio y esto no funciona, consultar que siempre tenemos opción para mejorar los trastornos de ansiedad. Doctor Cristian Vargas, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa con estas recomendaciones tan importantes acerca del tema del día que tiene que ver con la ansiedad y los ataques de pánico. Muy importante practicar todo este tipo de disciplinas, el yoga, la meditación y ya más adelante ver si es necesaria la automedicación como lo decía ahorita el doctor. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao. Chao.